Bueno, primero quiero felicitar a mis compañeros de mesa porque todos han cumplido 10 minutos. A mí me preguntaba Diego si iba a cumplir y te he dicho que creía que difícil porque yo ya hablo muy deprisa, entonces acelerar me va a costar. Pero bueno, en todo caso hablamos en esta mesa de sostenibilidad e innovación tecnológica y yo me gustaría decir que creo que la palabra sostenibilidad se ha utilizado tanto que yo creo que ha perdido también un poco la definición de su propia naturaleza. Pero en último término, sostenibilidad quiere decir aquello que tiene la capacidad de perdurar y de permanecer en el tiempo. Y este concepto, si lo analizamos desde el punto de vista de la empresa, pues es fundamental porque yo creo que no va a haber ninguna posibilidad de que las empresas permanezcamos en el mercado y mucho menos lo lideremos si no incorporamos este concepto, es decir, si no empezamos a pensar que tenemos que desarrollar modelos de negocios sostenibles en esa visión amplia de lo que se entiende como sostenibilidad de la necesidad de la conjunción de lo social, ecológico o ambiental y económico. Bien, y bueno, para esto pues hacen falta dos cosas, o sea, uno el tener una gran capacidad de adaptación a los cambios tanto sociales como tecnológicos que se están dando y por otro lado capacidad de innovar, es decir, de pensar más allá de lo que es la innovación tecnológica, de pensar en nuevas formas de hacer las cosas y ver cómo podemos desarrollar nuevos modelos de negocio a partir de esa nueva forma de hacer las cosas. Entonces, a mí me gustaría empezar hablando, por compartir un poco también las reflexiones que estamos haciendo en nuestra compañía, hablar un poco de algunas megatendencias que ya se han comentado también aquí en los distintos ponentes que están ocurriendo en el mundo, quizá esta menos porque hemos hablado un poco más de la digitalización, en principio me gustaría hablar del gran proceso de urbanización que se está dando a nivel mundial, es decir, ya en el año 2007 por primera vez en la historia de la humanidad la mayor parte de la población era urbana, en el año 2050 se espera que la población se duplique y que el 70% de este crecimiento sea absorbido por las ciudades, el 75% de la energía que se consume se consume en las ciudades, en estas ciudades se genera el 80% de las emisiones cuando solamente ocupan un 2% de la superficie. Para el año 2020 se espera que circulen 2 billones de coches a nivel mundial, etcétera, es decir, podríamos seguir dando macrocifras. Lo que parece evidente es que las ciudades se convierten, por un lado, en el gran problema de alguna forma, porque son los grandes polos de concentración y de contaminación, pero al mismo tiempo también en la gran solución, si somos capaces de desarrollar procesos y que permitan esa transformación que garantice el bienestar social y mejoren la calidad de vida de las personas que en ellas habitan. Simultáneamente este proceso de urbanización se está dando, y ya lo hemos comentado, se ha ido comentando a lo largo de las ponencias, un proceso de digitalización, que quiere decir que al final todo va a estar hiperconectado, tanto personas como máquinas. Y esta hiperconexión hace que surjan también nuevos modelos de relación, es decir, lo estamos viendo también en esto que se viene a llamar ahora de la economía colaborativa, es decir, cómo se empiezan a desarrollar intercambios de bienes y servicios a través de plataformas digitales que ponen en marcha nuevos modelos de hacer las cosas y que ponen en jaque también los modelos tradicionales como lo estamos desarrollando hasta ahora. Entonces, estos cambios, este gran proceso de urbanización y de digitalización, está ocurriendo que estén ocurriendo también otros fenómenos. Es decir, algo que yo incorporo en esta transparencia que se llama el empoderamiento del ciudadano, de los consumidores, es decir, cómo los ciudadanos cada vez tienen más información y por lo tanto también tienen mayor capacidad de decisión. Yo diría que no se trata tanto de hacer las cosas de una forma más eficaz, sino que en realidad lo que está ocurriendo es que las reglas del juego están cambiando. Por otro lado, la sociedad también cada vez tiene un mayor compromiso con la sostenibilidad, también lo hemos ido comentando a lo largo de las ponencias, es decir, y esto también lo exige no solamente a los gobiernos, sino también a sus suministradores de servicios y de productos, es decir, tenemos el deber de dar productos que sean medioambientalmente sostenibles. Y por otro lado, el concepto de la tecnología, incorporando aquí lo que es la innovación tecnológica. Hay una cuestión interesante y es que la curva de adopción de nuevas tecnologías por parte de la sociedad cada vez es más rápida y esto especialmente en la medida en la que aporta valor en términos económicos o de bienestar. Hay aquí, aunque no se va a ver muy bien, se lo explico un poquito. Esto es un estudio de una universidad americana que muestra el tiempo que tardan las tecnologías en penetrar en el mercado, es decir, desde el 0% de penetración hasta el 100%, ¿cuántos años han transcurrido? Entonces, podemos ver que, bueno, los años están en el eje de ordenadas, entonces lo que vemos es que en años anteriores tecnologías como podía ser el coche, la televisión, la radio, etc., tardaban muchos años en penetrar en el mercado, es decir, las curvas las vemos muy inclinadas, pero si nos fijamos hacia la derecha, las últimas tecnologías que están penetrando y que puede ser Internet, los smartphones, etc., son curvas prácticamente verticales, es decir, tardan muy poco tiempo en tener una penetración del 100% en el mercado. Entonces, traigo aquí esto porque yo creo que el tema de la tecnología es importante, pero la velocidad a la que esto está penetrando en el mercado lo que nos debe hacer pensar es que lo que tenemos que tener es una gran capacidad de ser flexibles para adaptarnos a estas nuevas tecnologías y pensar cuando hacemos las inversiones si en esa vida útil que estimamos a las inversiones que estamos haciendo, en ese tiempo, cómo van a ir irrumpiendo otro tipo de tecnologías. Bueno, y en este sentido, las tendencias que están ocurriendo, me gustaría comentar también algunas noticias que han ocurrido en el último año, en los últimos meses, es decir, a mí me sorprendió cuando Ana Botín tomó posesión de su cargo y decía que no se estaban defendiendo de los cuatro grandes, y entonces, bueno, pues yo pensé, me imagino que mucha gente pensábamos que se estaba refiriendo a cuatro bancos, pero no, se estaba refiriendo a Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿no? Es decir, gigantes como Google y otros cada vez tienen más poder sobre las cosas importantes que están ocurriendo en el planeta y la energía es una de ellas y lo estamos viendo, es decir, Apple construye una planta solar para abastecerse invirtiendo 750 millones de euros, Google invierte 300 millones de dólares en un fondo de inversión para poner paneles solares en el segmento residencial con contratos PPA. Ha desarrollado una aplicación que a mí me parece fantástica basada en Google Earth que realmente lo que hace es escanea los tejados de las casas, calcula qué capacidad solar cabe en cada uno de los tejados, pero no solamente eso, recomienda además, si te interesa más, hacer un alquiler o hacer la inversión y bueno, ya para rematar, pues te ponen, por supuesto, los ahorros que te puedes generar y te contacta con la empresa que te puede facilitar este tipo de servicios. Bueno, Elon Musk salió en abril, dijo que las eléctricas íbamos a desaparecer, ¿no?, con la batería que sacaba. Pues eso no ha sido así, pero lo que sí que es verdad es que ha adelantado cinco años las previsiones en la reducción de costes de almacenamiento de la energía, pero sobre todo a mí lo que me parece que es más importante de lo que ha ocurrido es que incorpora, o sea, empieza a cambiar, o sea, más allá, y esto nos pasa un poco, nos ha pasado nosotros también en Endesa, ¿no?, cuando empezamos todos como luego nos ponemos a hacer números y decimos ahora qué pasa con la reducción de costes, cómo va a entrar el abastecimiento, tal, y no nos estamos dando cuenta que lo que está cambiando es algo más que esa reducción en el tiempo, lo que está incorporando, es un nuevo elemento en la sociedad que hace que la gente perciba que puede empezar a decidir cómo quiere producir y consumir la energía. Es decir, lo que está es introduciendo un elemento que seguramente nos va a acelerar este cambio de modelo del que estamos hablando. Y bueno, los CEOs de Microsoft y de Facebook lo anunciaban en la COP21, han creado también una alianza para precisamente, con la idea de crear una red de capital privado que permita hacer más competitiva las energías limpias en relación a las energías fósiles. Es decir, que el mundo es evidente que está cambiando y que tendremos que ver cómo nos vamos adaptando. Bueno, por este paso muy rápido, solamente quería destacar… No puede ser, sí, dos minutos. Bueno, solamente quería descatar, todos conocemos los objetivos 20-20-20. Yo aquí solamente me gustaría resaltar una idea y es que quizá por primera vez se empezaron a introducir conceptos por el lado de la demanda y no tanto de la oferta, cuando hablábamos de renovables, de reducción de eficiencia, etc. Si queremos conseguir estos objetivos en el 2020-2030, está claro que estamos hablando de eficiencia energética, estamos hablando de reducción de emisiones, por lo tanto, las ciudades van a ser claves. Es decir, es donde se está concentrado, hemos dicho antes, que es donde se concentra el mayor consumo de energía y, por lo tanto, los objetivos, la consecución de estos objetivos tendrá que ser también aquí. Y en esta transparencia, bueno, pues lo que quería incluir es que para conseguir estos objetivos y para que estos objetivos se puedan llevar a cabo en las ciudades, pues la electricidad se configura como el vector energético más eficiente en destino, ¿no? Es decir, en la medida en que es el cero emisiones en destino, incluso en España, si hablamos con el mix energético que tenemos, estaríamos hablando de un 60% libre de emisiones, pues es más eficiente que otro tipo de tecnologías, aumenta la no dependencia energética y paso un poco rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Simplemente quería decir aquí, como hablamos de ciudades, cuál es esa idea de cómo tendríamos que pensar en las ciudades del futuro, pues yo creo que lo que va a ser fundamental es que el ciudadano esté en el… es evidente, lo hemos hablado también aquí, es decir, el ciudadano va a estar en el medio y tendríamos que ver cómo aportamos soluciones, cómo convertimos nuestros productos y servicios en soluciones integrales para la ciudad. Con una visión 360 grados, la energía es una de ellas, pero sin duda hay más conceptos como son la movilidad sostenible, pues la gestión de residuos, el agua, etc. Y bueno, ¿cuál es la propuesta de Endesa? Pues Endesa ya desde hace, en el año 2014, lanzó una iniciativa que le llamamos Ciudad y Energía. Bueno, con una idea de apostar por un cambio de modelo, es decir, fomentando una nueva cultura de energía basada en la sostenibilidad, por un lado, impulsando una propuesta energética basada en electricidad como vector más eficiente y desarrollando una posición integrada en el ámbito del desarrollo urbano en torno a una serie de ejes que son los que yo pongo aquí y sobre los que paso un poco rápido porque tenemos poco tiempo. Es decir, por un lado, la eficiencia en el consumo, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con tecnologías eficientes, como pueden ser alumbrado, climatización, etc. El desarrollo de la movilidad sostenible impulsando un modelo cero emisiones a través de la movilidad eléctrica. La generación en consumo desarrollaron también infraestructuras smart grids que permitan la integración de la generación en consumo de las tecnologías renovables, actuando en la rehabilitación de edificios en los tres estadios, digamos, que tenemos desde el punto de vista de la actuación de la eficiencia energética. Es decir, tanto lo que pueden ser actuaciones en la envolvente para reducir las necesidades energéticas, en el propio equipamiento de los edificios con tecnologías más eficientes, sobre todo en temas de climatización, domótica, etc. Y desde el punto de vista de lo que pueden ser los sistemas de gestión integral con mecanismos como la domótica. Y en último término, pues también el ver cómo podemos actuar en las ciudades en una escala que es muy interesante, que es la escala barrio, que de alguna manera nos permite el integrar muchas de las soluciones que nosotros ya tenemos, como pueden ser temas de alumbrado, de movilidad eléctrica, etc. Y por último, para terminar y por poner un poco encima de la mesa cómo podríamos hacer esto, bueno, pues yo creo que va a ser fundamental el que tenemos que actuar, es evidente que tenemos que actuar en tres niveles. Es decir, por un lado la administración pública es claro que van a tener que impulsar medidas que incentiven y que hagan económicamente viable lo eficiente y lo sostenible. Y yo creo que aquí hay un gran trabajo por hacer. Es decir, hoy la tecnología, bueno, tenemos que seguir innovando, pero hay tecnología disponible. Lo que tenemos que hacer es que aquello que desde un punto de vista termodinámico es eficiente, lo sea también desde un punto de vista económico. Y para esto, pues hay mucho recorrido en todo lo que tiene que ver con la normativa y fiscalidad que apoye aquello que es sostenible frente a aquello que no es tan sostenible. Es decir, hay que ver cómo hacemos que casen conceptos como sostenibilidad y rentabilidad. Y por otro lado, pues facilitando la transición a un nuevo modelo energético desde todas las capacidades que desde la administración tiene. En la otra parte, el ciudadano, es decir, siendo responsable en su comportamiento, pero aquí va a ser imprescindible que tenga información. Y esto también lo comentaba, lo han comentado también varios ponentes. Es decir, tiene que tener información para saber cuáles son las distintas alternativas que tiene a la hora de cubrir sus necesidades energéticas y en base a esa información que tiene tomar decisiones con responsabilidad. Y en último término, las empresas, pues potenciando una oferta de productos y servicios sostenibles, transmitiendo confianza, información y sobre todo transparencia al ciudadano, incentivando la innovación y la inversión y el compromiso con nuevos modelos de negocio. Entonces, yo creo que cerraría aquí diciendo que va a ser claro que necesitamos uno, liderazgo político, dos, colaboración público-privada entre empresas y ténanos y tres, involucración ciudadana. Y con esto termino. Gracias, Luís. Únicamente, terminar, como me hacías esta pregunta a la audiencia y levantaban, pues yo he visto como cuatro o cinco manos para el coche eléctrico, cinco o seis para el coche híbrido. Por eso, en Endesa este año hemos puesto en marcha un proyecto que le hemos llamado Movilidad Eléctrica de Empleados, con la idea precisamente de ver cómo podíamos, bueno, hicimos una encuesta, cuáles eran los hábitos de movilidad, cómo se movían, qué antigüedad tenían los parques, qué es lo que pensaba un poco la gente y vimos que había, bueno, pues que había una cierta, un caldo de cultivo para poder poner en marcha un proyecto que llevará a los empleados a animarse a la movilidad eléctrica. Y ha sido muy interesante el cómo con una alianza también con fabricantes hemos podido construir una propuesta de valor suficientemente atractiva para que un número importante de personas, nos planteamos un objetivo de 100 personas y finalmente se han apuntado 158 personas, hayan decidido comprarse un coche eléctrico. Con lo cual yo creo que la tecnología está, creo que falta mucha información, creo que si mucha gente probara un coche eléctrico probablemente se animara a comprarlo, entonces hay que hacer llegar a la sociedad, tenemos que darlo a conocer, es que hay un gran desconocimiento. Gracias. 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 Gracias.